En muchas de nuestras parroquias encontramos sacerdotes diocesanos al servicio de la comunidad, pero ¿cuáles son sus características? Es aquel sacerdote que está llamado a impulsar, a promover, a orientar la unidad dentro de su parroquia en un territorio determinado. El sacerdote diocesano es el que está llamado a integrar todos los carismas dentro de nuestra parroquia. Recordemos que en nuestras parroquias hay muchos carismas dentro de la comunidad y el sacerdote está llamado a integrar todos esos carismas en un solo trabajo pastoral en comunión con el obispo y con la diócesis. ¿Y tú, joven, te animarías a ser sacerdote diocesano? Si es tu respuesta positiva, acércate a tu parroco, platica con el sacerdote de tu confianza y participa de los encuentros diosesanos.